Yo estaba triste porque se fueron mis papás Pero había muchos niños con los que poder jugar Y una se nos sorprendía y me querían abrazar Desde aquel lejano día, hoy he vuelto a recordar Hemos ido compartiendo el esfuerzo y la alegría Los cuentos, los bocadillos, los juegos y las poesías Hemos aprendido mucho, no lo vamos a negar Pero lo más importante, el valor de la amistad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!